El cerdo o jabalí es el doceavo y último signo del zodiaco chino. Por sus cualidades es un signo muy admirado. Son bonachones, fuertes, alegres y pacientes. No guardan rencores. Son apasionados, vigorosos y muy generosos. Son sensuales y aprecian la buena comida y bebida. En su lado negativo, son muy confiados y resultan blanco muy fácil para los oportunistas. Les gusta el placer y gastan mucho dinero en diversión. Son materialistas y como los engañan y despojan con facilidad, tienden a ser fatalistas. Sus mejores meses serán marzo, julio y noviembre. El peor será mayo, ya que lo rige la serpiente, signo con el que es totalmente incompatible. En el amor, el dragón te aportará una estabilidad y armonía maravillosas. Te sentirás amado y feliz si ya tienes una pareja estable. Si estás solo, es un año en el que encontrarás seguro a tu media naranja. Tu vida social va a estar muy activa, especialmente con tus amigos de siempre. Puede que sea también este tu año viajero. Si tienes oportunidad, viaja a Asia y descubre nuevos paisajes, nuevas culturas y especialmente probar nueva comida. En el trabajo va a ser un año de éxitos y reconocimientos. Se te van a presentar ocasiones en las que podrás poner a prueba tus habilidades creativas y sociales. Este es el año de tu lucimiento en tu trabajo. Si tienes una meta ambiciosa, este es el tiempo de realizarla sin dudarlo. Ojo, no te fíes de tus colegas ni nadie que se te acerque por interés. Eres muy generoso y caes demasiado fácil con los oportunistas. Céntrate en ti. Económicamente te irá muy bien y tendrás suerte con el dinero. Sin embargo, para que esto suceda, tienes que ser estricto con tu trabajo. Cumple con todos tus compromisos y no dejes de relacionarte y hacer planes para el futuro. Ponle atención a tus inversiones. Irán bien siempre y cuando te asesores bien antes. En cuanto a tu salud, vas a tener que cuidarte si quieres encontrarte bien de verdad este 2024. Si no tomas las medidas necesarias, el estrés que acumules puede ser muy grande. Es muy importante que cambies de estilo de vida si no lo has hecho ya. Necesitas descanso, dormir a tus horas, comer sano y equilibrado y hacer ejercicio. Caminatas diarias son la mejor opción para ti. En tu hogar, todo será felicidad y armonía en el año del dragón. Será el lugar de reuniones de amigos y familiares. Con ellos son los que tienes que compartir la buena mesa que te encanta. Todos estarán bien a tu alrededor y les irá muy bien en la vida. Es un buen año para arreglar tu casa. Saca y tira todo lo que ya no uses. Si piensas en algo para ella, una renovación estaría genial. El año del dragón va a ser bueno con los cerdos o jabalíes, siempre y cuando ellos tomen un cambio en su vida para mejora física y espiritual. No pueden excederse en este año, porque es un año de progreso, avances y logros. No pueden quedarse atrás. Aunque es un signo que le encanta relajarse, despabilarse y no tomar mucho las cosas en serio, en este año vas a tener que hacerlo si quieres lograr todos los objetivos y oportunidades que el dragón te trae. Tienes que mantener un equilibrio en tu diversión y ocio con el pragmatismo, la seriedad y la toma de decisiones. Es muy importante que lo hagas.